¿Se va a poner a bailar? ¿Tendrán los huevos grandes o algo? ¿Ya me explicas cómo es que se supone que le aprietan los huevos y eso es súper largo? No sé yo, ¿eh? La canción, ¿qué canción? ¿Qué está haciendo? ¿Quisiera hacer un teletubbie? Ya, ahora sí, mierda. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Mejor se los quito. O sea, yo de verdad no quiero que la Bearmy tenga pesadillas. Creo que es suficiente, hemos visto. Pido perdón a cualquier madre que esté viendo esto con sus hijos. Yo de verdad pido perdón. O sea, ya lo pido yo, perdón por el Zayn. Hens, guapa, te dije que estaría dos semanas en streamas y que aún queda una semanita juntos. En lugar de decirte adiós, te diré hasta mañana a mi amorcito y Hens, lo ve. Te cueve y nos vemos pronto. Hasta mañana, bebé. Nos vemos pronto hasta mañana. Yo de verdad que lo siento mucho. A todos los niños que estén viendo esto, a los que vayamos a tener pesadillas en la noche, yo de verdad que lo siento mucho. Y por eso nos querían dejar. No, pues tenía razón mi mamá, la y eso me convenía. Y es que mírenlo. ¡Miren esto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, suficiente. Ya está. Ya está, suficiente, chicos. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy. El volumen. No, no les voy a mostrar eso. No, no, no. Ah, por cierto, tenía algo serio que comentarte por tu bitera, además de lo de las pestañitas, por si puedes pasarte luego. Oh, aquí, bebé, ahí lo miro. Ahí lo miro. Este, ja, ja, ¿te imaginas dormir con ese al lado? No, imagínense estar en la habitación con Andy. ¿Tú estás así en la cama? Aparece Andy por la puerta y te dice, aquí está tu tinky winky. No, espera, ¿cómo es que dice Andy? ¿Cómo es? Ah, dice flaca. Vale, imagínense. Estás en la habitación con Andy. Tú estás ahí tumbada en la cama, aparece Andy por la puerta con eso y te dice, aquí está tu tinky winky flaca. Y él ahí con sus gafas. Ve tú río. Con su voz esa que pone de, aquí está tu tinky winky. Uy, qué hot se vería eso Qué va, se vería horrible Se vería horrible Returbio Returbio, returbio No, no, por favor Por favor, no Convulsionando Pero bueno Suficiente Suficiente, ¿ok? Ay No, a quien le pareja A quien le parezca hot eso Uy, ya Que se lo mire Que se lo mire Ay, voy a por agua Ya vengo, ya vengo Voy a por agua Que sí Cuarenta y veinte Que sí Y, gente Ya por último Puedes buscar un video De YouTube La canción de Franco Escamilla Guiones y yo te la dedico Espero te guste La canción de Franco Escamilla Pero, ¿cómo se llama La canción de Escamilla? O sea, Franco Escamilla Pero, ¿cuál? La voy a mirar La voy a mirar, chicos Pero, ¿cómo se llama la canción? Mira, lo está bailando Ay, Dios mío Qué vergüenza A ver A ver A ver A la madre El culo Creo que se me ha caído algo Eso tiene relleno en el culo ¿Verdad? ¿Eso tiene relleno en el culo? Ah, sí Sí, sí Tiene relleno Ah, no, espérate Uy, se me volvió a caer Sí, tiene relleno Sí, tiene Ya, ya lo recogí Ya está Oye, está para hacer ASMR Hola, hola, hola ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Yo de verdad que ya no voy a mirar nada más Cada vez que entro Está peor Yo nada más que voy a decir eso Cada vez que entro Está peor Está muy turbio Ya la situación Ay Bueno, voy a por agua Ah, no, esperen ¿Cómo es, Ani? Ay, voy a por agua Y a mí no me hace falta relleno, Ani Y sin relleno, papu Y sin relleno Ahí está Voy a buscar una cosa Te está cantando A mí Te vayas a fallar No, senta al gato No, el gato, déjalo Esto ya es extremo ¿No es Grumpy? Grumpy Grumpy, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? ¿Grandpy o Grumpy? ¿Grandpy? Yo dije Grampi ¿Gampi? Ay, me estáis haciendo todo el lío Grampi, Gampi, Gumpi, Grumpy ¿Gambi? ¿Gambi? Me estáis ya confundiendo ¿Gampi? ¿Gampi? Ya, dejen de confundirme ¿Es Grumpy? ¿Gampi? ¿Gampi? ¿Qué significa Gampi? ¿Es Gampi? ¿O me estáis diciendo decir una huevada? ¿Qué significa? ¿Gampi? Uy, ya no les creo Ya le preguntaré a Andy No les creo nada Ay Es Gampi No, que yo recuerdo No era Gampi Uy, ya fue Ay, me estáis trolleando lo máximo Me estáis trolleando lo máximo Ya fue Os estáis metiendo conmigo Os estáis metiendo conmigo Ay Llámale y dile para quedar con amigos Como amigos al menos para que se tranquilice No, ya no le voy a llamar Ya no le voy a llamar Yo creo que ya Ya Joder, es que lo estoy viendo Y esto solo va de mal en peor Yo creo que ya Para que le haga otra llamada ¿Sabéis? O sea Yo creo que ya está bastante afectado Como para que le llame otra vez Le voy a llamar Le voy a llamar Le voy a llamar